¿Por qué cuidar más a nuestros adultos mayores en la pandemia de COVID-19? La pandemia de coronavirus COVID-19, que hoy supera los 5.000 casos en México, tiene como su sector de mayor vulnerabilidad a los adultos mayores, pues ellos tienen cambios en su sistema inmunológico y al mismo tiempo registran una tendencia a padecer enfermedades crónico-degenerativas. De ahí la importancia de cuidar a este sector de la población. A medida que los casos del nuevo coronavirus, ahora conocido como COVID-19, continúan en aumento mundialmente, los investigadores han descubierto que los adultos mayores son particularmente susceptibles a enfermedades respiratorias que pueden causar neumonía y otros síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratoria. La segunda causa tiene que ver con la manera en que nuestra respuesta inmunitaria cambia con el paso de los años, aunque cabe señalar que los jóvenes no están exentos de contagiarse de COVID-19 y de hecho su salud puede empeorar si tienen una enfermedad crónica de la que no tenían conocimiento. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.